a Alex allá en su tierra con su gente en el estadio que tantas y tantas veces vio a sus actuaciones con la selección nacional y la verdad fue algo muy emocionante aquí vemos el gran gol que hace la clásica jugada de Aguinaga, realmente una gran fiesta muy emotivo cuando pasa la playera con los dos equipos el primer equipo de sus amigos donde inició su carrera en Ecuador y después ya con nosotros, realmente muy muy emotivo, ahí su hijo le cobra el penalti que le da el triunfo al equipo al final de cuentas realmente fue muy padre en la fiesta que sirvió